Parece estar en movimiento la número 7 Baby Diana. Y dieron la salida y se fueron a la lucha al centro de inmediato a la delantera. Mintown coloca cuerpo y medio contra la cross que adentro está en el segundo lugar. En el tercero a cuerpo y medio está colocada la funda en pelea adentro con Show Me Love que domina para el tercero, 900 metros para el final la cross. Viene acelerando fuerte y empareja a Mintown en la lucha por la delantera a tres cuerpos. En el tercero está ubicada Show Me Love a tres y medio en el cuarto lugar. Se está colocando Ramba, en el quinto queda la funda, luego corre Baby Diana. 600 metros para el final la cross está al frente, despega medio cuerpo, Mintown al segundo a cuatro. En el tercero Show Me Love a seis en el cuarto está corriendo Ramba. 400 metros para el final, sigue dominando la cross, despega ahora un cuerpo claro. Mintown en el segundo a dos y medio, en el tercero se acerca lentamente afuera Show Me Love. La cross entrando a la recta final, da un galón, despega cuatro cuerpos. Show Me Love pasa al segundo en el tercero, Mintown cuarta, corre Ramba. A 150 para el final, la cross cuatro cuerpos. Show Me Love al segundo, la cross se ve firme en los 50 y no puede perder. La cross va a ganar por entre cuatro a cinco cuerpos. Segunda llega Show Me Love, tercera Mintown se sostiene ante Ramba que entra cuarta. El quinto de Baby Diana, luego la funda y última With Cause. El quinto de Baby Diana, luego la cross se ve firme en los 50 y no puede perder. El quinto de Baby Diana, luego la cross se ve firme en los 50 y no puede perder.